Samali Que levanten lo más alto con mi voz Y cantar alabanzas que lleguen a tu corazón En ti me quiero llorar y soñar Que tu nombre adorar es mi deseo Señor Tu presencia al menos día y noche en mis sueños Y tu voz ya pa' mí me dejó en mí Estar contigo es mi deseo Que de alegría suelto el viento Solo no estaré, te tengo aquí No quiero que sea otra hija Quiero que siempre sea realidad Y de tu mano yo confiará Siempre pueda caminar Envuelte en tu divina esencia Y aroma sin igual Es lo que anhela y desea corazón Solo tu Señor Que me hace caminar Es mi anhelo llenarme más de ti Es mi anhelo sentirte junto a mí Es mi anhelo estar cerca de ti Es mi deseo siempre estar junto a ti Es mi anhelo llenarme más de ti Es mi anhelo sentirte junto a ti Es mi deseo siempre estar junto a ti Es mi deseo siempre estar junto a ti Tu presencia al menos día y noche en mis sueños Y tu voz ya pa' mí me dejó en mí Y tu voz ya pa' mí me dejó en mí Estoy contigo es mi deseo Que de alegría suelto el viento Solo no estaré Te vengo a ti Somali Desde el audio Para God's Crew Records Zambi Porque todo lo que sale de aquí sale bueno Obed y Eli